Quiero felicitar a todos los madrileños por el Día de la Constitución. Días como hoy es importante recordar no solo la importancia de un texto, lo que consiguió fuésemos capaces de firmarlo muchos españoles, muchos de los cuales traían heridas antiguas. El espíritu de la reconciliación, que espero que dentro de 15 días también podamos vivir en Cataluña, pero el espíritu ese, el espíritu del consenso, de la democracia, que tantos años de prosperidad ha traído a todas las generaciones. ¡Feliz día a todos!